Quería aclarar una cosa acá, Nicolás. Se está diciendo un montón de cosas que no son. Le pido a los medios que sean responsables a la hora de partir, no sé, de las noticias, porque están diciendo barbaridades, como por ejemplo que mi papá ha pedido que saquen el respirador o que mi hermano tiene muerte cerebral, cosas así de locas, crueles, porque la verdad es que duelen. O sea, acá ya estoy recibiendo llamadas, mensajes, ya dándeme las condolencias, o sea, es re duro. Y le pido, por favor, a que todos, o sea, que no compartan cadenas que no son. Ustedes tienen mi número de teléfono, si tienen alguna novedad, o sea, me pueden llamar a mí o yo me comunico con ustedes. No quiero que esto se haga, porque esto es muy difícil, es muy triste lo que está pasando.